Es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó, El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo como luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, las palabras que digo, las digo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde queremos proclamar con entusiasmo la buena noticia de Jesús salvador de todos. Hoy, en el Evangelio, Jesús mismo proclama que Él y el Padre Dios son uno solo, y ha sido enviado no para condenar al mundo, sino para iluminarlo con su luz. ¿Nosotros nos dejamos alcanzar por esta luz? ¿Nosotros seguimos a Jesús o preferimos la oscuridad de nuestros laberintos que nos cierran el horizonte de la vida? ¿En cuántas ocasiones nos escondimos de Dios como Adán y Eva? ¿En cuántas ocasiones despreciamos al propio Jesús? ¿Qué amor tan grande el del Señor? Para decir que no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El Señor no quiere condenarnos, no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva, dice la palabra. La pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Luz o tinieblas? ¿Salvación o condenación? ¿Amor o desprecio? Tú elige. Ánimo, que esta cuarentena es un don del Padre Dios para poder crecer en la fe cada día. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.